...sobre este tema con María Moreno, que es integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación. María, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un placer. María, contanos cuál es la evaluación que haces hasta el momento de lo que se ha puesto en práctica. Bien, en realidad el plan está funcionando muy bien, está habiendo una muy buena adhesión, si bien al principio parecía que la misma podía ser un poco baja en los primeros grupos, hay que entender también que los primeros grupos no eran aquellos que tuvieran mayor sensación de riesgo y que además como ser los primeros, romper el hielo a veces cuesta, después uno va agarrando confianza a todo el sistema. Y bueno, en ese sentido se ha ido mejorando mucho, la adhesión ha ido aumentando, de tanto es así que hemos colapsado las agendas. Y bueno, se está yendo a muy buen ritmo y esperemos que siga así. ¿En el interior, María, perdón, en el interior la situación es pareja o hay algún departamento que se destaque o alguno que sorprenda por la baja convocatoria? Perdón, no se escucha porque tengo de fondo el ruido de control, pido disculpas. No, si tú estabas viendo que en el interior era distinta la situación, cuando separamos zona metropolitana interior, ¿qué estamos viendo en cuanto a la adhesión a la vacunación en el resto del país? Sí, es razonable, ¿no? En Montevideo es la capital, es un lugar muy afectado por la pandemia y es un lugar que eso, en sensación de riesgo, genera mucha adhesión. También es mucho más accesible a los vacunatorios, por lo cual la adhesión se hace más fácil también. En el interior a veces es más difícil contemplar vacunatorios distribuidos en todo el país, que la gente pueda acceder a los mismos. Y bueno, eso dificulta también, así como todo el tema de la agenda. Sí, más dificulta un poco, pero de a poco se va a ir aceitando el mecanismo y esperemos que pronto lleguemos a estar todos vacunados. Haciendo futurología y sin comprometerla, si es que se puede decir, Marían, ¿en cuánto tiempo estimás que puede estar inmunizado el rebaño como se maneja? O por lo menos la mayor cantidad de población posible para ir saliendo. Bueno, en realidad si veíamos los primeros porcentajes, el 50%, no íbamos a llegar nunca. Por eso la exhortación a vacunarse, sin lugar a dudas. En la medida en que los niños no están contemplados, que van a ser un posible reservorio, que puede ser que se corra la infección hacia los niños a la medida que nosotros los adultos no vayamos vacunando, esa inmunidad de rebaño tiene que ser, en tanto nos vacunemos, la gran mayoría. Es posiblemente con estas vacunas que llegan al principio no alcancen, vamos a esperar la segunda tanda, la tercera tanda en este caso de Sinovac y posiblemente algunas otras que lleguen por mecanismo COVAX para poder incluir a toda la población. Yo qué sé, si uno quiere hacer futurología puede tirar a invocar, capaz que sacamos el 5 de oro y para primavera estamos con inmunidad de rebaño. Te planteo un caso hipotético, María. ¿Qué pasa si me doy la primera dosis pero me contagio de COVID-19? ¿Puedo darme la segunda dosis como estaba previsto originalmente en el cronograma y la fecha que me dieron o qué hago con esa segunda dosis? Bueno, en realidad no está contraindicado que te des la segunda dosis. Lo cierto es que si la segunda dosis te cae mientras estás cursando la enfermedad, tenés que aguardar la cuarentena y no tenés que ir a darte la segunda dosis. También lo otro que es cierto es que la infección natural que cursarás después de la primera dosis, o sea, en este caso hipotético, vas a cursar después de la primera dosis, actúa como si fuera la segunda dosis de la vacuna, o sea, refuerza nuestra inmunidad. Entonces ahí pasa la segunda dosis a no ser necesaria. ¿Qué hacemos entonces? Esperamos seis meses y nos damos la segunda dosis a posterior. Perfecto, o sea que si tengo asignada la fecha para la segunda dosis, pero me contagie COVID-19 después de la primera dosis, espero, dejo pasar seis meses y entonces tendría que volver a darme la segunda. Sí, ya el solo hecho de la infección te protege por unos cuantos meses, por eso estamos manejando la información de que aquellos que están infectados esperen seis meses para vacunarse, para poder también permitir el acceso de vacunas a otras personas que no están nada protegidas. Y en este caso tú vas a tener una primera inmunización más la infección natural, o sea que tu sistema inmune va a estar realmente potenciado, así que podés estar tranquilo que vas a estar cubierto. Bien, te hago dos en una María, ¿qué se sabe cómo está llegando la cepa brasileña, que es la que decían que venía más complicada, y también si las vacunas que se están dando en Uruguay cubren esa cepa? Bien, con respecto a la cepa todavía no tenemos datos concretos, hay gente que dice que si bien no se ha detectado seguramente esté dentro del país, las chances son grandes, la frontera con Brasil es muy permeable, y Brasil, justamente el estado más al sur de Brasil, que está al lado nuestro, hay mucha circulación de la misma, por lo cual es probable que en los próximos días la podamos encontrar. Con respecto a la cepa P1 hay muy poco dato, hay mucho más dato con respecto a las cepas de Reino Unido o de Sudáfrica. Y en estos casos, en algunos casos, la vacunación desciende un poco la efectividad, y en otros desciende drásticamente, y bueno, eso habrá que considerarlo. ¿Hay alguna contraindicación, María, para mujeres embarazadas o que están dando de amamantar? No, en principio, si la persona embarazada o dando de amamantar tiene alguna comorbilidad, o sea que es una población de riesgo, o está muy expuesto, se recomienda la vacunación sin lugar a dudas. En el caso de las amamantadas, más aún, porque podrían pasar anticuerpos a través de la leche al niño ese que no va a estar protegido, o sea que también podría ser muy recomendable vacunarse a las madres que están amamantando. Y bueno, en los últimos casos, en los últimos datos, nos dicen también que las mujeres embarazadas están pasando anticuerpos a los bebés, o sea que también por ese lado puede haber un buen punto, como se hace, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, de estimular a las mujeres embarazadas a vacunarse. Bien, ¿y de alguna contraindicación para pacientes oncológicos, cardíacos, diabéticos, por ejemplo? No, la única contraindicación es la de Pfizer para casos de reacciones de anafilaxis, o sea, reacciones alérgicas severas del tipo de anafiláctico, ese tipo que es inmediato y exacerbado. Y en el caso de la vacuna de Sinovac, que es una vacuna inactivada, para algún antecedente previo de alergias a este tipo de vacunas. María, uno es... Todo lo contrario, se recomienda la vacunación, especialmente en aquellos pacientes cardíacos, o sea, aquellos pacientes oncológicos porque son población de riesgo. Se ha hablado muchísimo del factor temperatura para la conservación de las vacunas, para que no se echen a perder después de que llegan. ¿Qué pasa con este cambio de temporada que se nos está yendo el verano, que nos estamos arrimando al otoño? ¿Puede haber algún riesgo porque cambia la temperatura? No, para nada, porque las vacunas están siendo refrigeradas, o sea que en ese caso se irán refrigeradas y si baja la temperatura, favorece aún más todo lo que es el traslado y demás de forma refrigerada. Bien, y con la vacuna de AstraZeneca, que fue toda una pelotera en Europa, se suspendió en varios países por los efectos secundarios, sobre todo lo de los coágulos. Y la primera camada se retiró del mercado. Claro, después la OMS dijo, no, siga andando, que no hay riesgo. ¿Sigue siendo una vacuna segura, por más que por ahora no la tenemos acá? Sí, es una vacuna segura. De hecho, la OMS se expidió hace dos días diciendo que era segura, que no había relación con los trombos observados. Y ayer la EMA, o sea, la Agencia Europea de Medicamentos, también se expidió en el mismo sentido. Y están los países retomando la vacunación. Alemania y Italia creo que lo hacían hoy, España lo hacían los próximos días. Se está retomando la vacunación con AstraZeneca. Es decir, hay que decir bien esto porque es claro que en la medida que nos vamos vacunando más, por ejemplo en Uruguay, solo en un día 30.000 personas. ¿Qué posibilidades hay de que a esas 30.000 personas simplemente les ocurra algo porque la vida misma, si hubiesen vacunado o no, los hubiese llevado a acusar a algún tipo de evento y demás? Sí. Entonces esas casualidades empiezan a darse porque son millones y millones de personas vacunadas diariamente. Y está bien parar y analizar y está bien porque da seguridad a que se están haciendo las cosas bien, pero no hay que generar alarma en este sentido. La vacuna de AstraZeneca en este sentido demostró, se paró, se analizó y demostró que no había correlación con los trombos. Y bueno, ahora se siguen las vacunaciones en esos países. Y seguramente en Uruguay a finales de abril o en mayo. ¿Y cuando llegue esa vacuna va a ser aplicada a la franja etaria entre los 71 y los 79 años, María? Sí, para los mayores de 70 sí, que son las Pfizer y esta vacuna son las recomendadas para ellos. No va a haber opción de elegir, se va a designar como se ha hecho hasta ahora. No, exactamente. Bien. Exactamente. Y María, por el momento tenemos noción, capaz que sigue sin haber estudios al respecto, pero ¿cuánto va a durar la efectividad de la vacuna? ¿Ese será semestral, anual, como la gripe? ¿Cada cuánto tendremos que vacunarnos? ¿Hay algún estudio de esto ya? No, no hay estudios, no lo sabemos. Estamos seguros que los seis meses van a ser. Por suerte van, otros países van a la cabeza aplicando masivamente. Y los estudios fase 3 que se realizaron también nos llevan unos meses de anticipación. Nos van a ir tirando datos en la medida que vayamos avanzando en el tiempo. Es posible, sí, y realmente no lo eliminamos, una posible revacunación. No solo quizás para busquear el sistema inmune más adelante, sino quizás también para contemplar ingresos de nuevas variantes que tengamos que de alguna manera reforzar nuestro sistema inmune un poco dirigido hacia estas nuevas variantes que entren. Entonces, es algo que sí tenemos en miras y lo estamos analizando. Es posiblemente sí. María, ¿hay chance de que Uruguay en algún momento produzca vacunas? Bueno, Uruguay produjo sus vacunas. De hecho, el departamento donde yo trabajo era donde se producían las vacunas en los años 70 y hasta los años 80. El Departamento de Desarrollo y Tecnológico en el Instituto de Higiene, aquellos que se vacunaron en los años 70 con la antitetánica y algunas otras, eran producidas en Uruguay. No se pudo después contemplar, obviamente por toda la conciultura histórica y además contemplar ese tipo de estructura que se necesita hoy en día para cumplir con todas estas buenas prácticas para producir vacunas exactamente para los humanos y se dejó de producir. Es cierto que la producción de vacunas le brinda al país cierta autonomía. En estos casos quedó más que claro. Es cierto que las vacunas están siendo un fármaco muy demandado, o sea que económicamente pueden ser rentables, igual que otros biológicos, y se podría pensar el hecho de poder producirlos. Pero bueno, es todo un área a analizar realmente si Uruguay, un país chiquito lo necesita y posiblemente si lo llegase a necesitar también tendría que ver perspectivas de poder también eso venderlo a países cercanos y demás. Para el COVID descartado. Para el COVID descartado nos llegamos con los tiempos y hay otras alternativas, sí. Muy bien. Muy bien, bueno, María Moreno, integrante de la Comisión Nacional de Asesores de Vacunación, muchas gracias por la nota y su tiempo. Por favor, a ustedes, que tengan un buen día. Que pasen muy bien. Y a cuidarse. Muchas gracias. A cuidarse.